El Atlético de Madrid se impuso en el Metropolitano, ambientazo como siempre y sufrimiento para los colchoneros que se encontraron con un equipo muy ordenado, con un buen Osasuna. Después del saludo de los entrenadores se iba a desatar un partido que en el primer tiempo eso sí estuvo muy controlado, pocas llegadas. La sexta de Antoine Griezmann fue el protagonista sin duda de las acciones de ataque en la primera mitad, aquí remataba el lateral de la red. Osasuna que iba a tener la suya con este golpeo muy duro de Lucas Torro que era despejado por Jan Oblak. Al descanso se iba a llegar con el empate a cero en el marcador y la última ocasión que iba a tener Antoine Griezmann. Pase atrás de Marcos Llorente. Griezmann que acababa chocando con Sergio Herrera después de rematar. Un segundo tiempo donde el Atlético fue claro dominador y tuvo una ocasión aquí muy clara Carrasco con esa jugada individual. Hizo muchos cambios el Cholo hasta que acabó encontrando el gol de la victoria en este córner. Felipe cabeceaba en el primer palo y hacía el tanto que le iba a dar la victoria al Atlético de Madrid. A pesar de que estuvo cerca del empate Osasuna con ese zurdazo de Roberto Torres que era despejado por el portero colchonero. Estuvo cerca de lograr el segundo Janique Carrasco ya con Sergio Herrera buscando el remate en un córner. Pero el palo lo evitó y la victoria por lo tanto fue mínima para el conjunto colchonero. Pero que le permite acercarse a la cabeza de la clasificación. Es una noche increíble. Hacía tiempo que no hacía un gol. Y para mí es muy especial, ¿sabe? Porque entrenamos fuerte para eso. Nosotros buscamos gol a todo momento. Si entro 5 minutos, si entro 30, 90, voy a full, ¿sabe? Voy hasta final. Yo creo que la gente tiene esta mentalidad. Como yo y creo que todos también. Entonces, todos somos importantes. Sí, al final son detalles que te matan, ¿no? Después de 80 y pico, 90 minutos casi perfectos. Aguantando ante un gran rival. Y en ese detalle, por falta de concentración, de contundencia, pues nos han hecho el gol. Y por consecuencia el partido lo hemos perdido. Y sí, está claro. Nos tenemos que quedar con el trabajo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora mismo nos vamos enfadados. Porque creo que después del gran trabajo y el gran esfuerzo que hemos hecho, al menos habernos ido con un punto, pues no ha podido ser. ¡Suscríbete!